¡Suscríbete al canal! 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 Pues no sé, no pasa nada Sí, yo me imagino que sí Pues mi mamá me colabora mucho Me apoya mucho con el negocio ¿Te has conseguido clientes? No, no, pero falta eso Vamos a ver si me consigue algún clientecito Pero ella sí me apoya mucho, la verdad En cuanto al negocio Sí, porque la gente Obviamente hay gente que todavía nos asáramos Donde mi hijo vende productos eróticos Y además porque ya hay un problema Ya empiezan a ver la hija De uno andando mucho con Emerson Y uno dice, bueno, ¿estará de amistad? O ¿estará haciendo algún negocio con el señor Emerson? Uno ya no sabe qué grado de amistad Bueno, entonces, ojo Vamos a hablar de Estamos hablando de los productos que más salen Me dijiste que el pintalabio sale No, o vamos a hablar de este El lubricante más que todo O sea, los lubricantes en general se venden mucho, la verdad Los lubricantes son un producto que Pues la gente suele comprar seguido Pero este lubricante en específico Gusta mucho porque pues la verdad es muy, muy económico Es saborizado y encima viene pues con un juego de dados Entonces a la gente siempre le llama como mucho la atención este en específico Sí, y qué sabores, y qué sabores vienen ¿Y cuánto vale, por ejemplo, este pequeño lubricante saborizado? Bueno, ese es el lubricante Cuesta 15 mil pesos Vienen... Vamos a mostrarlo, por favor, David Mostramos el lubricante saborizado Que viene con juego de dados Este, por ejemplo, es sabor a maracuyasi Así no estoy mal Pero vienen diferentes sabores como fresa Viene también... ¿Y cuánto vale, cuánto? ...manzana 15 mil pesos Vale 15, pero cuánto dura esto Esto lo hace uno rendir mucho Sí, la verdad, de hecho el líquido es bastante... Pues no es como tan tan espeso Pero sí es bastante espeso Entonces... Sí... Igual pues no es necesario echar pues el chorro Sino que unas cuantas goteritas ya tiene suficiente Y pues como le dije, viene saborizado Incluso es comestible Entonces no hay problema No se va a intoxicar con ese lubricante Entonces vamos a hacer una cuestión Todos queremos saber Porque vamos a empezar a hablar de todos estos productos Y vamos a empezar a hablar también de la garantía y la calidad ¿Quién los ensaya? ¿Cómo se ensayan? ¿Se pueden devolver o no? Entonces vamos nosotros a hacer una pausa Y no se muevan en esto que se llama Tómese un guándolo con Mauricio Restrepo Hermano, brindemos ¿Con el guándolo de dónde? De Don Corozón ¿Y en dónde lo podemos encontrar? En la cancha del llano En la cancha del llano Gracias Corozón y a ustedes, seguidores Por estar en Tómese un guándolo con Mauricio Restrepo Tómese un guándolo con Mauricio Restrepo Tómese un guándolo con Mauricio Restrepo Hoy programa para mayores Un programa erótico Ojo, estoy advirtiendo Es un programa para mayores de edad Porque estamos hablando de productos eróticos Hoy en Tómese un guándolo con Mauricio Restrepo Con el patrocinio del rico y delicioso guándolo de Corozón Bueno, llevamos medio programa con guantes Y no le hemos explicado por qué a la gente Por qué tenemos estos guantes ¿Para qué son estos guantes, Emerson? Bueno, estos guantes Pues como estamos teniendo manipulación de los productos Es recomendable pues usarlos más que todo por aseo Pues por el cuidado también de los productos Entonces pues siempre se recomienda como manipularlos con guantes Ya que pues nosotros no somos consumidores Sino que pues esto es de la clientela O sea que para que el cliente se sienta tranquilo y seguro Sí, claro Bueno, entonces ahorita hablamos que productos chinos Productos taiwaneses Hay marcas buenas, marcas finas ¿Quién le garantiza a uno la calidad del producto? Por ejemplo A mí me salió malo el carro que le compré a mi hija Yo voy y lo mando a arreglar Pero a mí me sale malo esto ¿A quién le hago yo el reclamo? De que de pronto la vibración no es la adecuada De pronto está muy suave O hay gente que quiere más Entonces ¿Cómo es el tema con eso? Bueno En casos de que pues el producto salga defectuoso O que tenga algún problema pues con el producto O que simplemente pues no era lo esperado Tranquilamente pues devolver el producto Yo trabajo con una distribuidora que me da esa posibilidad De en caso de que hayan productos defectuosos Devolverlo sin ningún problema Y cambiarle el producto pues al cliente ¿Pero ya le ha pasado de pronto? Hasta el momento no No Todos los productos salen buenos Sí, todos ¿Eso viene con pilas o hay que comprar pilas buenas? Dependiendo del producto Hay productos que son recargables Que usted lo usa Y llega y lo conecta pues a la luz Para que no tenga ningún problema De estar jugando con pilas y todas esas cosas Pero también hay productos que funcionan con baterías Como pues este vibrador funciona con baterías Los labiales funcionan con baterías Por eso entonces hay que tener muy buenas pilas pues Pues dependiendo también del producto Porque hay unos que gastan bastante Y que pues por ejemplo los labiales No es que gasten mucho Hay una cantidad de productos pues Que inclusive no nos caben aquí en la barra Emerson trajo algunos Y vamos a hablar de ellos Uno por uno de los que trajo Para qué son Para qué sirven Y vamos a hablar más adelante No, mejor no es dicho Todavía no me adelanto a la pregunta Empecemos entonces Por acá por este lado mío Tenemos ¿Esto es qué? Bueno, eso es un kit de bondage Un kit de bondage Para mí esto es No sé de qué me hablan Bendito sea Si usted me habla de Biblia De pronto Pero si me habla de estas cosas A mí me confunde ¿Qué es un kit de bondage? Bueno, este kit de bondage Bueno, el primero que trae el bondage Es como una Digámoslo así Como un juego erótico Por favor, vuelve y te digo Cuádrate un poquito más Mirando hacia la Porque si no me quedas en imagen Cachete Si es un juego erótico ¿Qué es? Donde Ah, es que ya vi Ya vi Ya vi Por acá trae En matar O en Digámoslo así Tener como ¿Esto son qué? Esposas Tener sumisa a una persona Entonces eso es Son extra esposas Trae unas esposas Trae una trapeadora ¿Esto es qué? Eso es un látigo Ah, un látigo Pensé que era una trapeadora O sea, si hay gente que le gusta Que le den el látigo Boleando Sí, claro La verdad Este producto se vende mucho ¿Se vende mucho? Sí, es muy bueno Entonces, existe Hay gente que le gusta Ver a la otra Sumisa sufriendo Sí, mucho La verdad Oye, sí, hombre ¿Esto es qué? Bueno Esta Son como unas espositas También que van Como en las piernas Ah O sea Esposado de mano Esposado de piernas Sí ¿Y eso es qué? ¿Un calzoncillo De metal ¿O qué? Ese es una Bueno, ese no lo trae el kit Pero esa es una vara Que como que A ver cómo le explico Es una vara Que puede ir en las piernas O en las manos Y lo que hace Es que lo sostiene Pues digamos A la persona sumisa Como en una posición En la que prácticamente No se puede mover Y está atado Pues está Como Forzado A estar en esa posición Por esa vara ¿Y esto es? Ese es un antifaz Un antifaz Y estas son Estas son unas Las cuerdas De bondage Son unos lazos Que son especial Para atar a las personas Por ejemplo No sé Entonces por ejemplo A uno Lo pueden coger Así Así tipo Como la edad media Que muestran O sea Uno pasa a ser un verdugo Uno pasa a ser un verdugo Entonces lo ponen A uno así Estirado Hombre Pero hay gente Que le gusta Ahorita El sufrimiento Las cuerdas De bondage ¿Y cuánto vale Este kit Este kit De bondage Bueno Ese kit La verdad Es muy muy completo Y cuesta Solamente 108 mil pesos 108 mil pesos Y se vende mucho Si se vende mucho Porque es que Por ejemplo Comprar los productos Por aparte Uno por uno Sale muy costoso Entonces el kit Todo completo Pues todos los productos Así en un solo kit Sale muy económico La verdad Bueno Vamos a ver ¿Quién se va a ganar Este kit? Nosotros cubrimos Todo el occidente Antioqueño Si se lo ganan En Dabeiba Si se lo ganan En Evejico En San Jerónimo Habría aquí Peque Un kit de bondage De bondage Se pronuncia así Que belleza Ojo Tienen que estar muy atentos A los programas Del guándolo Porque lo vamos a rifar Ojo 108 mil pesos Un kit de bondage Puros productos eróticos Bueno Ahora hablemos De este que tengo En mis manos Desde el principio Del programa Esto es una Mastrolina ¿En qué? Bueno Ese dildo ¿Ah esto es un dildo? Sí Qué pena Mastrolis Que me acuerdo De la nena Jiménez Esto es un dildo Este dildo Es hecho En silicona Ajá Viene hecho Con una Chupa Pues es como Para que se puede Pegar en lugares En superficies O sea ¿Cómo le puedo decir? Vienen medidas De 18 centímetros La verdad Es ¿Cuántos centímetros Es? 18 ¿Y cuál es el que más tiene? Que más tiene Uy Y hay gente Que pide 30 centímetros ¿De cuánto viene? Ese es de los más grandes La verdad Pero hay unos Hasta de 23 centímetros ¿De 23 centímetros? La gente por lo general Hombre Ni no Al boxeador ¿Cómo así? 23 centímetros Entonces ¿Ah? Pero la gente No suele comprar Dildos tan grandes No Por lo general Son mesurados Con los dildos Compran De tamaño promedio Bueno ¿Y cuánto vale este dildo? Este dildo Vale 50 mil pesos 50 mil pesos Y dura para toda la vida Sí Muy bien Productos eróticos Oye El guandolo erótico ¿Listo? Seguimos Ya hablamos del Del lubricante Ya hablamos del lubricante Sigamos Hombre Yo pensando Yo sí decía Pero ¿Por qué mi prima va tanto? Yo sí decía Hombre Y yo he ido al almacén De artículos religiosos Y yo no he visto De este producto Yo pensé que lo vendían En el almacén De artículos religiosos Porque viene En forma de cruz Entonces resulta que Y yo dije Uy me la prima mía Sí se convirtió Definitivamente Porque vea Recele y recele Pero resulta que ¿Eso es qué? Esas son unas Pesoneras o tapapesones Pesoneras o tapapesones En forma de cruz Bueno De X más bien O de X Ah Ya hombre Es que si ve Y se pasa que como uno Es bien católico Uno siempre hermano Pegado a la oración Uno siempre pegado A la oración Y entonces Pero si esas son Unas pezoneras Pues las mujeres Por lo general Lo usan Para cubrir sus pezones Como dice su nombre Por comodidad La verdad Son muy cómodas Pues no hay necesidad De usar brasier Entonces por lo general Usan esas Vienen en diferentes formas Vienen también En gaticos Balones Algo bien Demasiadas cosas Con frases Muy bien Y esto es Bueno Ese es un huevo vibrador Un huevo Vamos a sacar Un huevo vibrador Ojo pues que Estamos con los guantes Para manipulación Así como cuando uno come Pollo asado Para uno no engrasarse mucho Entonces Dice así Tenemos El huevo vibrador Se supone que este es Ojo que lo salgo dañando Y eso es carito Bueno Ojo pues allá el camarógrafo Ah Pero este huevo está pegado Listo Esto es un huevo vibrador Cuenta Hablemos de este huevo vibrador Bueno Oíste Esto vale una plomada Esta plomada ¿Cuánto? Esta plomada vibradora ¿Cuánto vale? Bueno El huevo vibrador vale 45 mil pesos Sí Se maneja Control remoto Sí Es más que todo Pues como para Digámoslo así La persona se lo pone Digamos que la persona Que lo vaya a usar Se lo pone Y desde este control Se lo puede Lo puede manipular Lo puede manejar O sea Yo puedo ir tranquilo A mi trabajo O cualquiera Puede ir tranquilo A mi trabajo Y puede irlo tranquilamente Y ir manipulando el El huevo vibrador Tiene diferentes tipos De vibración Y uno a veces Ve las peladas Por ahí con cara de sufrimiento Y uno dice Pero ¿Por qué viene Con cara de sufrimiento? Entonces Puede ser que Y no está caro 40 mil 45 mil pesos 45 Y la batería ¿Va acá o allá? En ambas Esto tiene una batería Pequeñita Y ese también Lleva batería Y esto no tiene Medida de vibración Vibra al 10% Al 15% Al 40% Tiene diferentes modos Tiene diferentes modos De vibración Tiene diferentes ritmos De vibración Tiene como 10 modos De vibración 10 modos De vibración Bueno Muy bien Sigamos por favor Bueno Tenemos esto Ah Esto es que Un spray Sexting Aceite sexual Si Este es un aceite Para masajes Para masajes Si Viene con aromas Con aromas Diferentes aromas Muy parecido a este Pero este es más que todo Como para hacer masajes Este es para uso interno Este es para uso Esta es zona íntima Ajá Este es para la zona íntima Y este más bien para Masajes con final feliz Efectivamente Un masaje con final feliz O sea O sea Que habrá gente Aquí también hay gente Que hace masajes con final feliz Aquí en Santa Fe La verdad no sé Hay que averiguar Hay que averiguar Hay que averiguar Porque eso le sirve a usted Porque usted llega Vende estos productos Y aparte de eso Usted va ampliando el negocio Claro Masaje con final feliz O usted los hace No No Puede hacer ese curso Masaje con final feliz Con Don Emerson Masoterapia Y este si es una Vuelve de lo mismo Un huricante Un huricante con sabor a Y esto que parece Un juguete de niña Oiga pues que rosadito y todo Mire pues como nos engañan Atentos padres de familia Usted pensando que su hija Compró un cosito Para hacer bombitas En el parque Ojo Esto que viene Color Ah esto es otro huevito Vibrador Es otro huevito Vibrador Pero ese ya viene Ah pero este no es A control remoto Ese viene a cable Este viene a cable O sea este es más barato O que Si ese es más económico Este cuanto vale Ese sale en 30 mil pesos 30 mil Entonces uno va casi Relajado Listo muy bien Hombre Que variedad de productos Y lo que nos faltará Por conocer Aceites 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 Este es limpiador Este es un limpiador Para juguetes Ah limpiador para juguetes O sea que Venga venga Uno el juguete Este mismo juguete Uno lo puede utilizar Con varias Por varias personas Entonces Si usted desea Si siempre y cuando Pues haga una buena Limpieza de este Una buena ¿Ese limpiador Es a base de qué o qué? Es un limpiador Bueno es el limpiador Es como un desinfectante Pero es hecho Para cuidar El material de los juguetes Que por lo general Es en silicona Entonces Este aceite Pues este limpiador Pues lo que hace Más que todo Es cuidar Tanto el juguete Y pues obviamente Evitar Como infecciones Y cosas así Bueno Tenemos el pintalabios Que no se acaba nunca Y que es un pintalabios Y resulta que es un vibradorcito Y esto de donde Se prende Se me va así Sino que no tiene batería Uy Huepucha hermano Como así Bueno Todo esto son pintalabios Si O esto es una pestañina También disimulada Nada Ojo Pestañina disimulada También Le digo que este También desde todo Y llegamos A un aparatico Que debe ser muy gustador Y que se vende bastante Tenemos otro producto Oiga Es increíble La vibración Que tiene Este Este aparato La verdad No se puede contener De donde se apaga esto Emerson Ayúdame 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 Bueno Muy bien Muchas gracias Oiga Increíble la vibración Mejor dicho El que compre esto Garantiza una felicidad Ay bien María Bueno Este aparato es que Bueno Esto para que Esto para que Bueno Eso es un vibrador Que a diferencia del dildo Pues mucha gente dice Como ah vibrador Dildo es lo mismo No El dildo es Por lo general Algo Como estático No vibra Ni nada Sino que simplemente Viene en acrílico Y todo eso a veces ¿Cierto? Sí efectivamente De hecho acá hay uno Ahorita se lo muestro Ah un dildo en acrílico Listo Este se lo presó Un cliente me dijeron ¿Es verdad? ¿Cuál? Sí te lo presó un cliente ¿En serio? No es mío Ah eso es suyo Ay es mío Bueno es suyo Bueno muy bien Pensé que lo había presado Es que un cliente Hombre Yo no puedo creer eso Hombre Bueno Oh bueno Y entonces Uy no Ya que ir a pensar Con decir que eso es mío No no Ándele pues bueno Es suyo Listo Es suyo Ya que ahora el programa Y entonces Y este Y este Hombre Se puso muy nervioso Acabé con el micrófono Acabé con el micrófono Bueno No se me ponga nervioso Bueno ya su mamá sabe Su papá va a saber Y toda el Santa Fe Que usted tiene Uno Vea Como la boa Así le dicen a un amigo mío Boxeador La boa Pero no porque Si no por otra cosa Ahorita Listo Y entonces Y este vibrador Entonces Este vibrador es especial Pues usted me pregunta Que para qué es esto Este vibrador Es para estimulación de clítoris Y esta parte es para la estimulación Del punto G Pues este por lo general Es para uso femenino Y pues Como lo ve no es tan grande Pues ya Yo pensé que este estimulador Era el ano Y la No Que quedaba así como el candado Ajustadita de una vez No También se puede Pero pues Está hecho más que todo Para estimulación clitorial ¿Este cuánto vale? Este Ese sí es Ese dependiendo de Bueno ese Por lo general Vale aproximadamente 90 mil 90 mil Mostramos los televidentes Pero hay otro Hay otra O sea Este es Este es vibrador Este es vibrador Y el otro es un dilujo Pues muchachos Que no se vayan a equivocar Para cuando vayan a comprar eso Iba a decir algo Pero no Uno para el día de la mujer Podrá regalar de estas cositas Con un Con un ramito de flores Y esto te quiero mucho ¿Cierto? Para el día de la mujer No es un buen regalo Puede ser un buen regalo Para el día de la mujer Claro ahorita que va a salir esto Puede ser una persona muy Ay tan tierno Ay y la ternura Y ahorita vamos a mostrar Lo que tenés acá Bueno y este es el Dildo Este es el dildo en acrílico En acrílico Ese también te lo presta un vecino Este sí está para la venta ¿Cómo así que este está para la venta? Bueno todos están para la venta Pero pues este Ah pues mira esta balita Esto es una balita Es una zanahoria ¿Y esto qué tiene adentro? ¿Esto se quiebra? No Es vidrio templado Es muy complicado De que se quiebra ¿Pero y esto de qué tiene adentro? ¿Qué? No viene vidrio Y esto es un dildo en acrílico Ajá en acrílico ¿Y este qué vale? Este vale 45 mil también 45 mil Bueno ¿Alguno otro producto? No ya Yo creo que Vamos a hacer una pausa Y él ya nos va a contar ¿Quiénes son los principales consumidores De estos productos? ¿Los hombres? ¿O las mujeres? Vamos a ver En Tómese un guándolo Con Mauricio Restrepo ¿Con el guándolo de quién? De Corozo No se muevan amigos seguidores Ya regresamos Temas de interés Actualidad Y opinión Tómese un guándolo Bueno Y de tanto cuero Esos objetos Vea Como me tienen Hombre Vea Tómese un guándolo Vaya pensadamente Que me puse El huevito vibrador Pero no No lo tengo Es de tanto cuero Esos objetos Que tienen muy buena batería Los que trajo Este joven Emerson 18 añitos Y se dedicó A el emprendimiento Mejor dicho Mentes abiertas No quiero tener problemas Y lo advertí desde el principio Un programa para la gente adulta O adúltera Pero no quiero tener problemas Aquí En Tómese un guándolo Con Mauricio Restrepo Un programa de tradición Del pueblo Estamos hablando de todo Ya mostramos todo el arsenal Y faltó más Vamos a ver ¿Quién se va a ganar? Ojo ¿Quién se va a ganar esto? ¿Eso es qué? ¿Se puede llamar desado? ¿Eso es qué? ¿Es sadomasoquismo, cierto? Sí, eso es un sado Un sado Vamos a ver ¿Quién va al sado? Ver al otro sufriendo Imagínate uno Amarrado Amarrado Y bendito sea la vida Eso no se vale Eso es una maldad Al que le gusta la maldad Vamos a ver si se lo ganan En Pequen De Aveiva Frontino 108 mil pesos Emerson La publicidad Emerson lo va a rifar Muy bien Eso está muy bien La publicidad de Emerson Que quiere donar eso En su tienda A propósito Su tienda tiene un nombre Sí, sí, claro ¿Cómo se llama? Sexto Balcourt Sexto Balcourt ¿No lo puedes traducir, por favor? Bueno Que pronto no lo comprendemos Bueno, Balcourt es el nombre propio y un personaje de un libro de Marqués de Sade El Marqués de Sade Un libro famoso Ajá Sí, es una historia sobre Balcourt Y pues a base de este, de ese librito Pues yo saqué el nombre, me pareció muy bonito ese nombre Entonces se lo quise poner ¿Y usted tiene marca propia? Uno lo puede buscar en Facebook, en redes sociales Sí, en Instagram más que todo, Sexto Balcourt O se pueden comunicar conmigo pues por WhatsApp Que es como... Ahorita damos su número Para que aquí en el guandolo no somos amarrados Vamos a dar su número Y si lo llaman, ya sabe, comisión para el guandolo Ahí no hay ningún problema Bueno, ¿quiénes son los que más compran productos hombres? ¿Los compran los hombres disimulados para las mujeres? ¿Cómo es? ¿Cómo es el tema? Bueno, esa pregunta es muy complicada Sí, no, pero igual no pues no vamos a mencionar No vamos a mencionar pues Sino que la cosa es que la verdad ambos compran muy por igual Muy por igual Muy por igual, la verdad Podríamos decir que un poquito más los hombres ¿Qué compran más los hombres? Lubricantes, me imagino Lubricantes y compran muchos lubricantes Este kit Este kit, lo compran mucho los hombres La verdad se vende bastantico Los huevitos también se venden bastante Los huevitos vibradores ¿Y las mujeres qué compran? Las mujeres también compran muchos lubricantes La verdad mucho, mucho lubricante De vez en cuando pues también vibradores Bueno, pero bueno Pero venga, la gente ya llama con pena o no Ay, yo como le digo es que No O la gente es fresca No llama y ve Pues por lo menos los que Por lo general la gente con la que yo Pues a la que yo le vendo Pues no, no tienen Venga Un problema es muy mente abierta Yo sí lo voy a decir Emerson Usted viene a mi casa Pero sin maletín De ahora en adelante Porque ya cuando lo vean Llegar a usted a una casa Ya sabemos quién se surtió Ya sabemos quién Cada que vean llegar a Emerson a una casa Ya sabemos quién se surtió Ya sabemos quién Mejor dicho Esto es una cosa O va a tener que llegar disfrazado Con ¿Cómo se llama? Con pasamontañas Mejor dicho Va a tener que llegar cubierto hermano Porque donde usted vaya a una casa Ya inmediatamente La gente sabe ¿Qué es lo que vende allá? Llegó el domicilio Pero Iba a decir la gente Y la viejita La viejita que es pendiente Pero no es el de la mazamorra Ahí está Hombre, don Emerson La población homosexual También creo que es Muy buena cliente de esto Sí, la verdad Sí, para qué Pero sí, mucho Listo muchachos Hemos ya prácticamente Acabado el guándolo Una instrucción Impresionante De los objetos sexuales Mucha gente Lo está hablando Hoy en redes sociales El tema Se ha perdido El tabú Yo recuerdo hace años Que sacamos Una nota En el periódico El santafereño Cuando empezaron A vender tortas Con formas de Con formas de genitales Y hubo una pronunciación En esa época De un sacerdote Hubo un pronunciamiento Es que una pronunciación Hubo un pronunciamiento De un sacerdote Donde dijeron Hombre Pero cómo es posible Que Entonces esperamos Que no nos veten Y no nos excomulguen Esta vez Que podamos ir A acumulgar tranquilos Después de mostrar Todo este arsenal Que trajo Este joven De 18 años Emerson ¿A dónde podemos llamar La gente interesada En conseguir estos objetos? Bueno Pues se pueden comunicar Conmigo por Whatsapp En el 314 No me mire a mí Háblenle a los seguidores En el 314 778 1811 O también me pueden buscar En Instagram Como Sepshop Valcour Ahí pueden pedir Pues información Acerca de los productos Que vendo Listo Un comunicador Estudiante de comunicación Audiovisual Del politécnico Jaime Isaza Esca David Nacido y criado En Santa Fe de Antioquia Invitado y en el guandolo Con su emprendimiento Se puede llamar Emprendimiento ¿O qué? Claro ¿Cierto? Hay que empezarlos De pronto a ser artesanales De madera Aquí hay gente Que maneja torneos ¿Cierto? Torno Para decorar Para decorar Con el entorno Con el reciclaje Hay que empezar ¿Verdad? No con reciclaje Ya que está Hay que empezar A trabajar En emprendimiento Frente a este tema Que cada vez Gana más espacio Y que primero Era un tabú Y usted recuerde Que usted puede ser El próximo invitado En Tómese un guandolo Con Mauricio Restrepo Coroso Terminamos Brindando Emerson ¿Cómo se sintió? ¿Qué tal? No la verdad Muy muy cómodo Muy bien Entonces Tómese un guandolo Con Mauricio Restrepo Seguidores Gracias Gracias Que estén muy bien Tómese un guandolo Con Mauricio Restrepo Tómese un guandolo Con Mauricio Restrepo Con Mauricio Restrepo Tómese un guandolo Con Mauricio Restrepo Tómese un guandolo Con Mauricio Restrepo Con Mauricio Restrepo Tómese un guandolo Tómese un guandolo Tómese un guandolo